Dan Machi. ¿El primer amor es el más importante? Capítulo 21. En el capítulo anterior. Ya veo. Entonces. Aceptó gustoso salir en una cita contigo, Elum, dio su respuesta, mostrando esa sonrisa que alegraba el corazón de las chicas que se hallaban enamoradas de él. La chica, aún sosteniendo la mano de Bell, pensó lo siguiente. Es mi turno. No desaprovecharé mi oportunidad. Quiero estar contigo. Al mismo tiempo, su felicidad se vio representada con una sonrisa, igual a la que el joven le había mostrado hace unos instantes. Esa sonrisa que ella sacaba a relucir, cuando estaba con él. La oportunidad de Elum llegó y lanzará todas sus armas para conquistar al conejo. Capítulo actual. Nos encontramos en las calles de horario, un par de jóvenes caminaban uno al lado del otro. Se trataban de Belcranel y Elum, ambos iban a un destino desconocido para quienes los veían pasar. Muy poca gente, fuera de los miembros de la familia Freya y algunos aventureros, conocían la identidad de la mujer al costado del famoso aventurero del momento, el pequeño novato. Varias preguntas surgieron alrededor suyo. ¿Quién es esa hermosa chica al lado del, pequeño novato? Preguntó una mujer, interesado por aquel chico, no era extraño viendo que, desde que su popularidad aumentó, el interés por las mujeres hacia él fue en su vida. ¿Se han dado cuenta que casi siempre está rodeado de mujeres? Se quejó un aventurero, celoso por la tan envidiable situación en la que ese niño se encontraba. ¿Se convertirá en el rey del harem? Esto me recuerda a las viejas glorias de la familia Zeus hace ya varios años, comentó un hombre de edad avanzada, probablemente estuvo presente en las épocas donde dicho dios y su familia, junto a la de la diosa Hera, fueron las más fuertes de horario. Sin embargo, ese tiempo llegó a su final y eso no es lo que nos interesa ahora. El Univell intentaron actuar como si no escucharan nada de lo que las personas hablaban, aunque, sobra decir que ninguno consiguió tranquilizarse. Nuestro galante peliblanco intentaba aguantar las ganas de correr por lo nervioso que lo ponía cada comentario. La peli plateada, por su lado, estaba totalmente sonrojada, no obstante, se sentía feliz de tener a su lado a aquel chico que tanto amaba, por lo que nada que los otros digan haría que eso cambiara. Un pensamiento inundó la mente de la chica. Freya-sama dijo que la llenó de halagos apenas la vio, ¿por qué no ha dicho nada más de mi apariencia? ¿No le gustó? Solo dijo que me veía hermosa. Se siente un poco insatisfactorio se dijo a sí misma en forma de queja, mostrando un pequeño puchero y mirando de reojo al responsable de su enojo. Esto fue notado por Bell, quien no sabía qué demonios estaba haciendo mal. No, ¿por qué luce molesta? No he hecho nada ni dicho nada. No he dicho nada, se preguntó y llegó a una conclusión demasiado rápido. Qué complicadas son las mujeres, sin embargo, cuando una chica me ha lanzado ese tipo de mirada, es porque quieren que diga algo sobre su apariencia, al menos puedo decir que salir en citas con Freya y Tiona me han ayudado a comprender mejor a otras mujeres se dijo a sí mismo, mirándola fijamente. ¿Eh? Elun. La nombró. ¿Uh? Giró su cabeza hacia él. Nunca te había visto sin tu cabello, cubriendo gran parte de tu rostro, he de admitir que. En verdad eres muy hermosa, hace relucir tus facciones y tus radiantes ojos grises llenos de vida, sé que no me lo preguntaste, pero. Pienso que te ves mucho mejor de esta forma dijo sin traba alguna, podrían pensar que al darse cuenta de lo que sucedía sus palabras eran simplemente planeadas, no obstante, no era así, habló desde el fondo del corazón, un cumplido no es un cumplido cuando no dices tu primera impresión. Los ojos de Elun se abrieron de sobremanera ante eso. ¿Eh? ¿En serio piensas eso? Preguntó la peli plateada, queriendo confirmar las palabras del joven. Esta insistencia hizo que Bell se diera cuenta de lo dicho, si bien no intentaba regularse con su oración, era imposible no avergonzarse por haberlo hecho. Sí, sí. En verdad lo pienso. Confirmó lo mencionado, desviando la mirada y rascando su nuca. Sin darse cuenta, Elun lo tomó del brazo. ¿Q? ¿Qué? ¿Qué? Gritó completamente apenado. Nunca nadie me había dicho algo como eso, muchas gracias, Bell mencionó la peli plateada, abrazando la extremidad izquierda de Bell. Ante esto, no tuvo respuesta alguna y su mente únicamente hizo cortocircuito, provocando que vapor saliera por su cabeza. Es demasiado linda. Gritó internamente. Oh. Ya estamos cerca. Vamos. Alertó Elun cuando notó de reojo la entrada a la calle de Edalo. Se separó del abrazo y corrió hacia allá. Bell quedó estático en su posición. No recuerdes tu sueño, no recuerdes tu sueño, no recuerdes tu sueño, si lo haces serás un manojo de nervios y no podrás comportarte debidamente con ella, se decía en repetidas ocasiones, incluso golpeó sus mejillas y sacudió su cabeza con el objetivo de guardar la calma perdida por una simple sonrisa y un abrazo de Elun. La chica, por su parte, se alejó de él porque su corazón no aguantaría otro momento en la situación de Am cercana en la que se encontraron, el decir que estaban cerca de su destino fue una simple excusa que aprovechó para alejarse de él y guardar la calma. Abe tenía razón. No sé absolutamente nada de citas, casi me aviento a sus brazos sin importarme nada. Aún no sé si está enamorado de mí o si existe la posibilidad de eso, no debo precipitarme, si lo hago, lo asustaré, respira Elun, respira. Ella se echaba ánimos y sostenía sus cachetes calientes, sin embargo, una sonrisa se hacía cada vez más grande cuando recordaba la sensación del contacto físico con su amado. Sin darse cuenta, comenzó a caminar de esa manera, alejándose de su acompañante. Eh, eh, espera Elun. Bel trató de llamar su atención sin obtenerlo, ella se hallaba totalmente sumergida en sus pensamientos, tanto así que nada fuera de ellos parecía llegar a sus oídos. Bel corrió hacia ella y caminó a su lado, aún así, la actitud de Elun no caminó, él solo la veía sin saber qué decir, por lo que, decidió guardar silencio y no molestarla. Y sin darse cuenta, caminaron varios minutos en círculos por la calle Dédalo hasta que el raciocinio regresó a la peli plateada y huyó al chico de buena manera hacia donde se dirigían. Orfanato de María. Ye, llegamos, Bel, anunció Elun, apuntando a una pequeña iglesia un tanto golpeada por el paso de los años. ¿Qué es este lugar? Preguntó el peli blanco, mirando cada sección del sitio. Antes de que Elun le contestara, unas voces los interrumpieron. Elun. Gritaron varios niños y niñas de diferentes razas, corriendo hacia donde ambos estaban de pie. Ríe. Fina. Rooks. La peli plateada se agachó y abrió los brazos para recibir a los pequeños. Un humano de cabello castaño, una pequeña de mi humana con cabello dorado, al igual que sus colas y orejas, y un... Una. Elfo rubio o rubia que se asemejaba a cierta chica que trabaja en... La señora de la abundancia. Elun. Al fin vienes a visitarnos. Festejaron, abrazándola fuertemente. Bel se mantenía de pie, observando. Elun, no esperaba tu visita, ¿cómo te encuentras? Preguntó una mujer que salía de la iglesia. Estoy bien hermana María, quise venir a verlos, ya han pasado algunas semanas desde la última vez que lo hice, respondió la susodicha, mirando hacia arriba a quien, al parecer, se llama María. Mientras los niños se separaban del abrazo, la chica caminó hacia la adulta. Empezaron a platicar, casi como si hubiera olvidado que Bel seguía ahí. Él no tenía queja alguna, es más, se sentía feliz al ver la tranquilidad con la que ella se desenvolvía con los niños. De pronto, uno de los chicos, específicamente Ríe, jaló el pantalón de peli blanco. ¿Eh? Se preguntó, volteando hacia abajo. Señor, ¿usted es un aventurero? ¿Viene con él un me? Preguntó el chico de cabello castaño, con estrellas en sus ojos. ¿El motivo? Simple, le emocionaba conocer a los aventureros por todas las historias que ha oído de ellos. Bel se agachó para estar cara a cara con él. Sí, soy un aventurero, Belcranel, mucho gusto. Respondió, extendiendo su mano. Ríe se emocionó y lo saludó con un apretón. Belcranel. Tú eres quien derrotó a la espalda plateada hace unos meses. El niño saltó de emoción cuando el nombre y apariencia de Bel se le hicieron conocidos. Esto hizo que los demás chicos y chicas, al igual que él un y la hermana María, voltearan a donde ambos hablaban. Es cierto. Es él. Gritaron y corrieron hacia Bel. Eh, eh, esperen. No todos a la I, trató de detenerlos, pero se abalanzaron a él. Pum. Un golpe seco se escuchó. El de la espalda y cabeza de Bel estrellándose con el suelo. Bel. Gritó el un, corriendo en su auxilio. Los niños rodearon al joven aventurero. Creo que se murió. Susurraron con terror en sus rostros. La peli plateada se acercó y notó que no despertaba. Se espantó por ello. Blu. Bel se levantó de golpe. Ah, ah, ah. Los niños gritaron y corrieron. Ja, 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 ja. Era una broma. Les dijo, riéndose de ellos. El un, quien se había preocupado, se enojó. Pum. Ouch. Eso dolió el un. Recriminó el peli blanco cuando la chica le golpeó con su puño. No vuelvas a hacer eso. Me asusté. Expresó con furia. Lo, lo lamento. Contestó Bel como perro regañado, al mismo tiempo que sobaba su cabeza. Si supiera que un golpe en la cabeza no es nada comparado con las veces que me han apaleado en el calabozo, no se habría asustado pensó el joven, aunque no tenía sentido decirlo, solo aumentaría el cólera de su acompañante. Se puso de pie y les dijo a todos que estaba bien. Los infantes volvieron a acercarse, esta vez no como estampida. Mucho gusto, como le dije a Rie, mi nombre es Belcranel, encantado de conocerlos, soy el acompañante de el un en nuestra cita y vine a visitarlos. Se presentó, sonriendo dulcemente y actuando un tanto infantil. Los huérfanos se quedaron en estado de shock. Tienes una cita con el un ne. Le preguntaron con sorpresa. Tonto. Eso no debías decirlo. Ahora todos me molestarán. Comentó la peli plateada, echa un tomate en vida por lo roja que estaba su cara, incluso orejas. El un ne tiene una cita. El un ne tiene una cita. Se burlaron los niños, a veces puede ser muy crueles. No es así. Bueno si es una cita pero no lo digan de esa forma. Los pobres intentos de la muchacha para dejar de ser el centro de burlas no surtían efecto. Ya niños, dejen de molestarla, deberían estar felices porque un chico ha puesto y bueno está con ella. La hermana María les llamó la atención. No estoy acostumbrado a los cumplidos, comentó Bel en su mente. No es lo que piensan. Volvió a decir a viva voz la mujer avergonzada, aunque nadie le hizo caso. Ahora, el centro de atención era Bel, quien fue arrastrado por las niñas, mientras que los niños interrogarían a Elun. ¿Con qué objetivo? Saber de dónde surgió el romance. Elun, Bel. En una escena casi cómica, ambos eran alejados al mismo tiempo que estiraban sus manos, queriendo llegar al otro. Esos pequeños huérfanos se los iban a comer vivos. Cien mil millones preguntas después. Nunca había hablado tanto en mi vida. Susurró Bel, acostado en el césped de una pequeña sección del orfanato. Ellos. Son muy crueles. Nunca me habían tratado así. Es tu culpa, dijo a Elun, acostada al lado de Bel. El, agotados era decir poco si nos referíamos a su estado físico y mental en ese instante. Lo lamento. Sin embargo. Son agradables a su manera. Al menos nos dejaron descansar. El peli blanco le dio el lado positivo al interrogatorio. Por cierto. ¿Qué? ¿Qué fue lo que te preguntaron? Dijo Elun con cierto interés. Las mejillas de Bel se tornaron color carmesí. Flashback. Respóndenos. Amas a Elun, ¿eh? Preguntó Fina. Eh. Fue lo único que pudo salir de la boca del conejo. No mientas. No saldrías con ella en una cita si no la amarras. De seguro ya se besaron sus bocas. Expresó otra chica. Bel recordó su sueño de la noche anterior y la confusión en sus sentimientos. Puff. Su mente explotó y cayó de espaldas al suelo. Fin del flashback. N. No. No mucho. Respondió el peli blanco, desviando la mirada. Ya. Ya veo. Contestó Elun. Está mintiendo. Freya Zama tenía razón. Es muy malo haciéndolo. Pensó seguido de lo anterior. ¿Y a ti qué fue lo que te preguntaron? Esa interrogante salió de los labios del chico. Flashback. No mientas Elun. Amas a Bel. Sonó. Insistieron Rie y Rooks. Quien nadie sabía qué hacía en el grupo de niños. No. No es algo tan fácil de contestar. Elun evitó dar una respuesta. Fin del flashback. Ta. Tampoco fue mucho lo que me preguntaron. Respondió. Jugando con la punta de sus cabellos. Ya. Ya veo. Al menos estamos solos ahora. Hay algo que quieras hacer. Estamos en una cita. No es así. Sugirió Bel. Elun se sintió feliz. Él aún considera esto una cita. Por ahora. Solo quiero estar contigo. Podemos hablar de nosotros. Casi no nos conocemos ni sabemos nada del otro. Fue la elección de la chica. Tienes razón. Dejando de lado nuestras conversaciones ocasionales. Sabemos muy poco el uno del otro. Bel concordó a lo dicho con anterioridad. Comencemos con algo sencillo. ¿Cómo estuviste en los últimos días? Algo ocupada. No pudimos vernos y quería saber a qué se debía. Preguntó tan pronto dio su opinión. Creo que no hay mucho a resaltar. Estuve en Folkbanker encargándome de algunos asuntos con mi familia y una amiga mía. Dudo que la conozcas ya que no es de salir mucho. Incluso pienso que está más retraída del mundo de lo que yo lo estoy. Respondió el un de manera serena, sin dejar de ver al cielo azul. Entiendo, siendo parte de la familia Freya es de suponerse la constante carga en sus espaldas. Al fin y al cabo, no por nada son la más fuerte en horario. Opinó el peli blanco, quien también miraba el cielo al estar acostado boca arriba. Sí, posiblemente sea la razón por la cual también Freya Sama desea libertad. Comentó la chica. He llegado a la misma conclusión. Me agrada saber que tú igual. Contestó el joven. Hablando de Freya, ¿cómo es que te uniste a su familia? Todos tenemos una historia de ese estilo, como mi diosa que me encontró acostado en un callejón después de haber sido rechazado en múltiples ocasiones por otros dioses en mis primeros días aquí en horario, continuó, intentando hacer que la conversación siga desenvolviéndose. Curiosamente me sucedió algo similar. Ella me recogió cuando me hallaba en un estado un tanto inestable emocionalmente hablando, me hizo parte de su familia y cumplió mi deseo. Llena de ilusión y nostalgia, daba su respuesta. Esto último despertó el interés de Bell, al no comprender el, deseo, que él un mencionó. Estando a punto de preguntar, algo dentro suyo se lo impidió. Te trajo la misma felicidad que Kami Sama me entregó cuando me hizo formar parte de una familia. No somos muy diferentes en ese aspecto, expresó el conejo peliblanco, sonriendo tranquilamente, con su mirada perdida en la belleza del cielo en esa tarde soleada. Sí. Ella me ha permitido incluso seguir adelante con mi nueva meta, agregó. Espera, estoy hablando de más, algo hizo un aviso en lo profundo de sus pensamientos. La cara confusa de Bell provocó cierto temor dentro de ella. Existía la posibilidad de que le pregunte cuál era su nueva meta. Enamorarlo. Pasaron los segundos y él no dijo nada. Se ve un tanto incómoda, probablemente no sea buena idea preguntarle sobre eso, fue la propia opinión de la contraparte en la conversación. Ya veo. Me alegra saber que cuentas con apoyo para alcanzar tus sueños, si hay algo que pueda hacer respecto a ello, no dudes en pedírmelo, ¿sí? Fue lo dicho por Bell, en un tono amable que inspiraba confianza. Los ojos de Elun recuperaron un brillo tenue y cálido. No hay modo alguno en el que te pida enamorarte de mí. Es lo único que podrías hacer si deseas ayudarme a cumplir mi deseo. Y eso deben hacer en tu corazón, habló con ella misma, posando su mano en el lado izquierdo de su pecho, donde sintió su corazón latir a un ritmo cada vez mayor. Y dime, ¿cómo fue tu vida antes de llegar a horario? ¿Qué hizo que quisieras ser aventurero? Preguntó la peli plateada. Bell se rió ligeramente, un tanto apenado por el motivo infantil que lo hizo desear enfrentarse a las dificultades del calabozo. No obstante. Algo dentro de él le decía que Elun no se burlaría. Mi vida antes de venir a horario. Me sorprende saber que no ha pasado ni un año desde que salí de mi pueblo y llegué aquí. Tantas cosas han pasado que empiezo a considerar este lugar mi hogar. Fue lo primero que dijo respecto al cuestionamiento. Toda mi vida la pasé en mi casa junto con mi abuelo. Nunca conocí a mis padres ni a otro familiar que no fuera mi abuelo. Mientras crecía, él me contaba muchas historias sobre héroes, me regaló varios libros que relataban sus aventuras y lo que los llevó a convertirse en uno, dijo Bell, extendiendo su mano hacia adelante. Eso hizo que quisiera ser uno. Sumergirme al calabozo. Tener aventuras. Ese salvar a las chicas. Esto último casi fue susurrado. Y, sobre todo. Proteger a quienes más me importan. Agregó. Mi sueño, mi motivo principal, lo que hace que me levante día a día de mi cama es. Convertirme en el mayor héroe que el mundo haya conocido, finalizó apretando su puño. Elum permanecía maravillada por cada palabra que salía de la boca de Bell, prestándole completa atención y así no perderse ningún detalle. No podía dejar de mirarlo. Para ella, era un deleite verlo. Y le provocaba felicidad que Bell se abriera y le dijera sus más grandes sueños. Y ahora. También eres alguien a quien deseo proteger, elum, agregó Bell antes de terminar, mientras dirigía su palma a la cabeza de la peli plateada y acariciaba suavemente su cabello. Eso causó un gran revuelo en el ya de por sí intranquilo corazón de la joven enamorada. Un calor relajante, que traía paz en su mente y cuerpo, se fue haciendo mayor y esparciéndose en todo su ser. Cerró sus ojos, sonrió y dejó que ese sentimiento fluyera. Poco a poco, sin darse cuenta, ambos cayeron dormidos, uno al lado del otro. La hermana María los vio a la distancia, ya que les daría aviso sobre la comida que había cocinas, no obstante, decidió no interrumpirlos. Minutos después. Bell se despertó primero, abrió sus ojos lentamente, y levantó su espalda del césped. Sintió que tenía algo en su mano derecha. Era la mejilla de Elum, quien usó la palma del chico como almohada. Ella seguía durmiendo, con una gran sonrisa en su rostro, reflejaba una alegría y serenidad imperturbable. Contrario a la reacción que tomaría normalmente, no se desesperó. La observaba y en sus pensamientos sólo abundaba una palabra. Linda. Algunos segundos transcurrieron sin cambio alguno, hasta que Elum frunció el seño. ¿Uh? ¿Qué pasa? Se preguntó Bell. Usando un poco de intuición y experiencia propia, llegó a una respuesta. Debe estar incómoda. He de admitir que no es el mejor lugar para dormir concluyó. ¿Qué puedo hacer? Indagó en sus pensamientos con el objetivo de encontrar una solución. Un recuerdo llegó a su mente. No hay manera de que pueda hacer algo como eso. Gritó internamente. Sí, la única forma de impedir que Elum duerma incómoda era la tan famosa y recurrente, almohada de regazo. Un debate interno se presentó en el conejo, aunque fue interrumpido por un pequeño quejido. Un, fue el sonido por la peli plateada, frunciendo el seño otra vez. Bell suspiró. Mi moral no me permite dejar a una chica sufrir, se rindió. Acercó un poco su cuerpo a donde Elum dormía. Con su mano aplastada y la otra libre, con delicadeza, levantó su cabeza y la reposó en su regazo. Con el pasar del tiempo la pena y duda desapareció. Elum, por su parte. No me siento bien engañándolo para que hiciera esto por mí, sin embargo, debo admitir que Eite en verdad me dio un excelente consejo, se dijo a sí misma, recordándolo dicho por la sanadora de su familia. Exacto, todo fue parte de su plan, recibir una almohada de regazo. Dicho plan rindió frutos con creces. Ah, a quien quiero engañar. Esto se siente demasiado bien. Lo último, con una creciente sonrisa tonta que no fue vista por Bell, continuó haciéndose la dormida por un rato más. En las calles de horario, unas horas después, en el atardecer, la cita finalizó y regresaban al punto de encuentro. Bell y Elum caminaban el uno al lado del otro, como lo habían hecho con anterioridad, únicamente había una diferencia muy marcada. El ambiente. Ambos lucían apenados. D, de nuevo. P, perdón, se disculpó el peli blanco. No me lo recuerdes, tonto. Gritó Bell, ¿a qué se debía esto? Simple. Flashback. Después de que la peli plateada se despertó, ella y su amado fueron a donde todos los demás niños acababan de comer. Mientras Elum avanzaba, Rie cruzó a gran velocidad a un lado de ella y sucedió eso. La técnica secreta del abuelo para el levantamiento de faldas. Gritó Bell, ya que conocía dicho secreto que pasaba de generación en generación por los hombres del mundo. La chica rápidamente bajó la tela de su ropa y se cubrió. Rie tenía un rostro lleno de satisfacción, como si hubiese completado una gran proeza. ¿Lo, lo viste? Preguntó ella con los ojos llorosos. Bell miró a todos lados y al no encontrar a nadie, se apuntó, como preguntando si le hablaba a él. Por supuesto que te lo digo a ti. Gritó Elum, echa un tomate. No, no vi nada. Respondió el peli blanco. No, estás mintiendo. Recriminó ella. Maldigo a mi nula habilidad para mentir. Se lamentó el muchacho. Lo, lo lamento. Él rápidamente se tiró al suelo, haciendo un dogesa que Mikoto le había enseñado. Pudo jurar que vio a la oriental levantarle el pulgar en una imagen mental. Fin del flashback. Sigo diciendo que eso no fue culpa mía, expresó Bell, por dentro al menos. H. Elum, la nombró. ¿Qué sucede, pervertido? Ella respondió así al llamado. Él, evitando discutir a media calle, aceptó el papel que no le correspondía, aún si era hiriente. Gracias por llevarme al orfanato. Fue grato traerles felicidad a los niños, dijo el peli blanco, dejando de lado el pesado alrededor. Esto provocó que el enojo de Elum desapareciera momentáneamente. No, no tienes nada que agradecer, yo. Yo quería tener una cita contigo. Respondió la peli plateada, tocando sus dedos índices. ¿Querías tener una cita conmigo? Interrogó Bell. Sí, porque quería ser más cercano a ti, contestó. Bell se sintió halagado y feliz. Y porque no quería perder contra nadie más, agregó a su respuesta, sin decirlo de verdad, por obvias razones. Y así los dos enamorados, aunque uno aún tenía dudas, se perdieron a la distancia. Torre de Babel. Muchas gracias por acompañarme hoy, Bell. Agradeció ella, despidiéndose. No tienes que hacerlo, fue un gusto, deberíamos ir a verlos otra vez, solo nosotros dos, como hoy. Sugirió Bell, en verdad fue una experiencia gratificante. Me encantaría, este día ha sido de los más felices de mi vida. Respondió, con una sonrisa que alegraba el corazón de quien la viera. Ah, ha sido lo mismo para mí. Comentó él, apartando la mirada unos centímetros. Se metió al ascensor y bajó, dejando sola a Elun en la gran habitación. O tal vez no. Elun. La llamaron. Freya-sama saludó ella a su diosa. ¿Cómo te fue en tu cita? Le preguntó, llena de curiosidad, mientras salía de un escondite a cercanías del cuarto, ya que no quería interrumpir el momento de los dos. Perfecto Freya-sama. Fue perfecto. Tuvimos nuestra cita juntos. Me hizo muy feliz. Gritó a viva voz la asistente de Freya, saltando de emoción, con sus ojos cerrados, mostrando los dientes con una sonrisa totalmente abierta. Freya se alegró por verla así, expresiva. Y también me dio una almohada de regazo. Festejó sin dejar su actitud. Un balde de agua fría cayó en la diosa. ¿Qué? ¿Qué? Preguntó. Él me dio una almohada de regazo mientras dormíamos en el cesta. Repitió, sin darse cuenta del golpe crítico que representaba para su diosa. Eh, Elun. Con una voz de ultratumba y tenedosa, nombró a su hija. El miedo llegó a la efusiva chica. Freya-sama. Volteó así a la causante de esta pesadez. Cuéntame los detalles. Ahora. Exigió, acercándose a ella. Eh, espere Freya-sama, ¿no? ¿Por qué tiene ese rostro atemorizante? Eh, espere, Freya-sama, Freya-sama. Los gritos de miedo puro se ahogaron con los de la ciudad, impidiendo que alguien los oyera y fuera a su auxilio. Y recuerden amigos, los celos son peligrosos. Fin del capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!